Yo te ofrezco en este momento Dos boletos Y que nos digas tú Si te conviene que los cambiemos O que te quedes con los tuyos Va A ver el mío va A ver, sácalo, sácalo Alto ahí cuadradísimos amigos ¿Qué les cuento? Voy a ser muy breve Frederic era amigo del Kinder de Shawn Mendes Iban en la Edito Juárez, si no me equivoco Hicieron un arbolito navideño juntos Hay una foto por ahí Como se eran muy íntimos amigos Me pidió personalmente a mí Que le hiciera a todos los fans Que están a punto de entrar al concierto De la Ciudad de México Que los pusiéramos a prueba Para ver qué tanto saben De Shawn Mendes Dices Shawn ¿Y cómo es Shawn? No sé, pero Shawn Chao, voy a decir chao Bueno, vamos a ver qué tal les va con el Mendes Órale, vámonos Shawn Mendes me mandó personalmente ¿Qué estaba hace rato ahorita? Ajá Hablando perfecto Perdón Es que es mi hombre No, no es tu hombre No, no es tu hombre Es tu hombre Es mío Yo estaba hace rato Estamos compartiendo un Una cerveza Corona Allá adentro Estábamos listos así Con cacahuatitos Mientras veíamos un capítulo De La Rosa de Guadalupe Y me dice Brother Please Sal Y haz preguntas Y haz preguntas a mis fans A ver si es verdad Que saben Si no lo saben Quitar su boleto Revenderlo aquí afuera Quedarte con el dinero Y quedarme con el dinero Si tú empiezas a fallar Te voy a ir sacando una amarilla Si juntas tres amarillas Es reprobación total Y vas a tener que abandonar El palacio de los deportes Como si fuera eso Como si fuera eso a pasar realmente Al final Hay una sorpresa muy importante Que ustedes pueden ganar Amigos Es una sorpresa De 1 al 10 ¿Cuál es la euforia Que caracteriza a los Mendelivers? ¿Qué tan fans son de South Mendel? 10 Hombre, sé que es 10, amiga 8 8 9 9 9 8 8 Con primera amarilla No puedes estar aquí con 8, amiga Es 10 o nada A ver tú, amiga No aprende No aprende esta amiga Amarilla Primera pregunta Me atrevo a hacer la primera pregunta ¿Qué? ¿Cuál es el nombre completo De nuestro Mendel bebé? Sean Mendel ¡Largo! A ver, ¿cómo? Sean Piner ¿Mendel? No ¿Segura? ¿Segura? No Sean Piter ¿Qué se llama Piter? ¿Qué se llama Piter? Primera amarilla Está bien Pero si se llama así Sí Sí, pero están dudando Y con nuestro Sean Mendel bebé No debe haber duda Ok Sean Piter Raúl Mendes ¿Cómo? Sean Piter Raúl Mendes Sean Piter Raúl Mendes Muy bien, amiga Llevas uno a tu favor Perfecto No, no, no Uno El otro nada más era para ver qué tanto eran fans A ver, señora, por favor, tranquilícese Que permítame continuar ¿Es su mamá? Sí, con razón mi hija que gane Segunda pregunta Imagínense Que le van a preparar una cita Al Sean Mendel Nada más ustedes Y él ¿Qué le prepararías? A ver, ¿o qué? De lo que quieras O sea, una cita lo puedes llevar Le puedes hacer lo que quieras No todo Sí, ya le tapas los oídos a la mamá Ahí está él A ver, tú A ver, tú Ella primero Yo contesté la anterior Chihuahua Está contentillo Algo de estilo Harry Potter Porque él ama Harry Potter Ajá, una fórmula Una fórmula, un amarre, ¿no? ¿A dónde te lo llevas, Omar? La llevaría al nivel penúltimo del teleférico Prepararía lugares como, bueno, fuertes con rosas Relas aromáticas, hoteles, chocolate, dulces Y haya un sirviente que no voy a comer Y estemos ahí todos con cervezas Para pasar el rato Mejor quita Sean y ponme a mí, ¿no? No No sé Me vale A mí que me cante A mí no me está jorobando Yo vería las películas de Harry Potter, ¿no? Porque le gusta Harry Potter ¿Dónde vería las películas de Harry Potter? Porque, perdón, pero todos el mundo no sabemos eso Esto de que no es una película y después ni película ni nada Al campo, ahora sí A ordeñar vacas Vamos a darle a Sean Ah, sería un día granjero los dos Ay, qué acercamiento tan horrible Sean Méndez me confesó Que ya no van las cosas muy bien con Camila Camila No se rían, no se rían, es en serio ¿Dijiste camello? ¿Dijiste camello? Me dijo, ¿sabes qué? La última vez que canté con ella Se desafinó, ya no me inspira Yo lo veo, yo lo veo ¿Tú lo ves? De hecho, ves su cara y es así como de Help me Esa es que me dijo Por favor, listo que tú salgas Y veas a quién puedo yo ligar Ay, yo, 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 yo Calma, calma Ya está vestida la amiga Dice, ya se te puso el vestido Nada más le hace falta la propuesta Ajá ¿Qué tienen ustedes que no tenga Camila Cabello? Cabello Para ofrecerle a Sean Méndez Vamos, tú amiga, a ver Vamos 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 Convéncelo Dile Shauna, aquí estoy ¿Por qué él está viendo este video? Él está viendo este video aquí mismo Soy única, Shauna Soy única ¿Tú amiga? Así es que no me están jorobando Yo vengo que escucharlo cantar Que me cante Que me cante Ya, déjate de preguntas La pregunta es que no tenemos ¿Tú amiga? Tengo más personalidad que la amiga Golpe bajo para Camila Y Camila está enojada viendo el video así Claro Y todo ella Yo ni tengo sentimientos, no como ella Yo no lo traicionaría Amiga, cálmate Ya estaba así con el Yo no soy una desgracia Hija de p*** No Yo creo que soy chistosa Es chistosa Es chistosa Es chistosa Si no quieres te largas Imagínense Que tiene a Shauna en frente Que ahorita yo voy por él Le digo Nene, vente Este en calzones No me importa Vente, salte Como si fuera la primera vez Que se le hacen calzones Tienes que decirle algo Que lo inspire Dale unas palabras De buena suerte Para su concierto No sé Pero chidas Pero espérame 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 Porque te voy a ayudar A hacer este fe Así Este Tú dime ¿Prefieres aquí o aquí? No, afuera Afuera Así era Para que tengas una combinación chida Velo Ve sus alos Son como los míos Tenemos el mismo trasero Es verdad Ay Dios Es natural todo ¿Te gusta tocar? Se desinflanó También es mexicano Vaya Basta No lo digan más Hice un video Comparando fotos Porque si creo Que se los dejo En la pestaña De acá arriba Porque creo que si tenemos Un parecido muy similar ¿Qué le dirías? ¿Quién es su mamá? No vino ¿Qué es usted? ¿Qué es usted? Llévesela Llévesela Que no se junte Es mala influencia ¿A tu amiga? ¿Qué le dirías aquí a Shao bebé? Que lo amo mucho Y que... Que me gustaría... Conocerlo ¡Ay no! ¡No se nota! No nos entendería Porque es en español No importa Yo se lo traduzco A ver, díselo No... No, no podría decir No me salen palabras No salir palabras Le diría que... ¿Le diría? La música es... No sé Muy... Muy inspirativa Que nunca de malo Te puede salir a... Inspiration De malo... Salir bien Y decir que lo amo Y amor 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 Es más... Imaginemos que ya están en la boda Así, así Mira... Tú estés de novia Y yo aquí el novio ¿Aceptas a María José? Sí, acepto ¡Ay! Sí Algo chivo Me arrodillaría si ven acá Ajá, música de fondo Que le diría... Chao Méndez Chao Fitte Raúl Méndez ¡Ay! De allá, de allá Eres... Mi alma gemela ¿Quieres casarte conmigo? ¿Te quieres casarte conmigo? Yo he visto todo O sea, yo te conozco de pies a cabeza Yo soy mejor que Camila Empócate en mí Por favor Y ya Acepto Te amo Genial A él le va a dar mucho gusto Escuchar estas palabras No le pegue ¿Cómo que no le pegue, amiga? Nada más le estoy haciendo así ¿Está muy guapo? ¿Está guapo? Está guapo Ya lo sé, dime algo nuevo Dime algo nuevo, ándale No, pues que sí lo voy a hacer reír Amiga, pues que te voy a hacer reír, cabrón Te voy a hacer reír, que no entiendes Te acabas de ganar la sorpresa final, amiga Ahora Ahora Atención Tú decides Si lo tomas O lo dejas Yo te ofrezco en este momento Dos bolitos Tú me dices, te los voy a enseñar Los vas a ver Los vas a sentir que son originales Porque tienen el sello De que son reales Ok No, aquí no somos chafas Ok Aquí lo invertimos bien Y que nos digas tú Si te conviene que los cambiemos O que te quedes con los tuyos Va A ver, el mío va A ver, sácalo Sácalo Porque ahorita No, yo creo que sí le conviene cambiarlos Tú me dices si los quieres O no los quieres Sí, no, no, pero Son intercambios Tú me tienes que dar el tuyo Y yo te doy estos Ay, no Yo para que quieras Ay, no Por lo sé Tú me dijiste que es Los tome No, espérate Mira, tú me das el tuyo Y yo te doy estos ¿De qué son? ¿Cómo que de qué son, amiga? ¿De camión? ¿Qué? Del metro ¿Y yo para que? ¿Y yo para que quiero el tuyo? ¿Pues no sé? ¿Quieres plito? ¿Quieres plito? ¿Quieres plito? Son dos ¿Aquí están mis dos boletos? No, no, no ¿Por qué no? Me quedo con los míos ¿Y cuál es? ¿Qué línea? ¿Qué línea? Para cualquier línea, amiga Tú llévatelos, pues Cualquier línea Ay, no, gracias Nos pasamos ¿Por qué nadie los quiere, pues? ¿Sabes cuánto artista hay adentro del metro? Flor amargo Flor amargo Flor amargo Flor amargo Te voy a encontrar algún día No lo sé Bueno, está bien ¿Sí? ¿Sí? Tómalo Ok Pero tienes que darme el tuyo Ok, sentarme A ver, permítelo Ah, este ¡Fabuloso! ¡Fabuloso! Diviértete y nos vemos allá adentro No, adentro del metro Porque yo se les voy a ocupar los boletos al rato ¿Eh? Del camión Mira, ¿está acá de los dos? No sé, sí estoy pensando Creo que estos están como más cómodos ¡Federick! ¿Dónde estás? No, Fede Déjalo pasar, por favor ¡Muy bueno! Con júbilo y regocijo hemos terminado este video Atentos Porque si ustedes van a un concierto Más vale que sepan de su artista favorito Adiós Cuadradísimos Amigos ¡No, Fede ¡Suscríbete! ¡No, Fede